de la ciudad de México, de la que más adelante vamos a entrar a detalle para entender cómo vendrá esta reactivación económica, cómo vamos a poder nuevamente reactivarnos e incrustarnos en la vida activa, en la vida productiva de esta ciudad. Pero mire, esto que estamos haciendo desde hace ya algún tiempo es para solidarizarnos, para que la pantalla de multimedios televisión de telediario sea el punto de encuentro de la gente que puede hacer algo y que tiene habilidades, en este caso, por ejemplo, para un mantenimiento de equipo de cómputo. ¿Primero es el electricista? Venga, a ver, vamos primero con el electricista. Ahí lo tenemos. Estos son buenísimos, ¿eh? Es Silverio Pérez, ahí nos está ofreciendo sus servicios de electricista en general para solucionar problemas. Las 24 horas, hombre, esto es buenísimo. Está en la zona de Nexlalpan, allá en el Estado de México. Bueno, pues ahí está el teléfono. Si tienes alguna afectación en tu suministro eléctrico, algún problema, ahí está directa. Porque esto sí es gente especializada, ¿eh? No hay que meter las manos ahí porque nos podemos llevar un buen susto. Así que hay que acercarnos con la gente y qué mejor que pueda hacer don Silverio Pérez. Vámonos ahora sí con el mantenimiento de cómputo. Ahorita que el trabajo a distancia y que la computadora no prende, que ya la prendí, la apagué, ya le dio un golpecito y no jala. Pues ahí está el mantenimiento de PCs. Ahí está el mantenimiento y reparación de las computadoras, laptops y demás en Ecatepec, en el Estado de México. Ahí está el teléfono y también tiene hasta Facebook y Twitter. Ahí lo vemos. Vámonos con estas producciones. Peñalbert son producciones de globos. Ahí lo vemos. Es Ángel, hago arreglos de globos a domicilio para todo tipo de eventos y se ubica en Naucalpan, en el Estado de México. Lo pueden ver, lo pueden observar ahí directamente para nuestros amigos de la zona de Naucalpan, en el Estado de México. Vámonos con los buñuelos, hombre. Esto es delicioso. Buñuelos caseros. Qué buenos son, ¿eh? Ya le pusieron un poco de miel. Es la señora Lucía, hace buñuelos con entrega a domicilio. Se encuentra en la Miguel Hidalgo, una zona muy céntrica de la capital del país. Y bueno, pues ahí tiene el teléfono para que le marquemos y tengamos en nuestra mesa estos muy deliciosos y apetecibles buñuelos.